allá en contacto con nosotros. Gracias por atendernos aquí, Daniela, en C5N los saluda. Matías. Daniela, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos a todos los auditores de C5N desde Santiago de Chile. ¿Cómo están? Bien, bueno, nosotros atentos a lo que son estas últimas semanas de campaña de cara a la segunda vuelta. Sí, ojo, nos dice Matías. Sí, sí, yo también. Nosotros aquí también muy atentos. Sí. Es una referencia muy importante en lo que va a ocurrir porque es una elección importante. Claro. Bueno, hubo un informe en la televisión chilena también en las últimas horas que compila y es fuerte verlo. Después, si quieren, lo compartimos. Pero lo primero que quiero preguntarle, Matías, o preguntarte, ¿te puedo tutear? Ah, pero, por favor, el resto sería una falsa. Bueno, mejor así. Entonces, ¿por qué la preocupación? Y si en realidad esto llega al pueblo chileno, esto que vos experimentás como periodista y después de haber hablado con él, ¿no? La conversación con Javier Milei fue hace unos tres años, un poco más, te diría yo, en un contexto muy distinto donde Javier Milei era un economista muy heterodoxo, o no, era muy ortodoxo de una corriente muy liberal, pero muy fuera de los cánones de la política. Yo sigo con frecuencia la prensa argentina, por lo tanto entiendo que hay una grieta y entiendo que están los de aquí y los de allá, no vamos a entrar en eso, porque ustedes lo conocen más que yo. Estamos fuera de esta lógica que nosotros... Miren, la lógica de la Argentina de los últimos 70 años, que es peronismo y antiperonismo las elecciones, ¿no es cierto? Y si un día son los radicales, u otro día es Macri, o qué sé yo, juntos por el cambio, o distintas caras del peronismo, y esto viene a romper un poco el molde. ¿Quién es este Javier Milei? Y llegó en ese contexto un personaje bastante desconocido para la masa, pero muy conocido en los tubers, muy conocido en un grupo de gente muy con... que lo seguía con mucho fanatismo, con una verdadera admiración. Y uno decía, bueno, yo sé que en el Milei, pero no sabía que el fenómeno que se generaba con este Milei, que solo ha ido creciendo hasta ahora, lo pude constatar en Buenos Aires hace dos semanas. Matías, y tu sensación al tenerlo cara a cara, ¿cuál fue en esta entrevista? A ver, sí, te voy a ser sumamente franco. Tuve una sensación de una persona... Yo suelo entrevistar a seis o siete personas al día, por mis dos trabajos en la radio, en el canal público de Chile, soy conductor del programa político del canal público, que en Chile discurpa la rareza, este país es muy raro para muchas cosas, tiene dictadores que se van cuando pierden elecciones, y tiene socialistas que llegan por la vía democrática al poder, y tiene canales públicos que no es del gobierno, una rareza. Y tiene Banco Central Autónomo, que el presidente del Banco Central es de la oposición. Son rarezas de este Chile en la esquina del mapa. Pero, en fin, yo he entrevistado muchas veces a muchísimos economistas, pero no me había tocado nunca a alguien tan religiosamente neoliberal, tan libertario en este caso. En Chile, por Dios, y hasta los de centroizquierda son bastante liberales en Chile, está corrido el arco. Es decir, al gobierno del presidente Lagos se le acusó de ser un gobierno de derecha por el Partido Comunista, al gobierno del presidente Bachelet se le acusó de ser de alguna manera la que llevaba adelante políticas neoliberales. Por lo tanto, el arco está corrido aquí. He entrevistado con economistas de todos los colores, pero todos más bien pro mercado, pro autonomía del Banco Central, pro, qué sé yo, disciplina fiscal. Pero nunca me había tocado un personaje que quisiera privatizar las calles, que encontrara que cualquier tipo de impuesto era un robo. Pero eran cosas muy exageradas. Bueno, la educación pública, algo que ustedes, las consecuencias de los costos de la educación para los chilenos han sido, bueno, están a la vista, ¿no? Claro, lo de la educación todavía nosotros estamos en una suerte de tenis donde va y viene la pelota para un lado y otro, y hemos ido los brazos y no ha resultado de todo bien. Chile está con un problema de encontrar cuál es el centro de la calidad económica, de la calidad educacional, y la verdad que todavía estamos en una disputa muy ideológica. Por estos días se está viviendo un drama en una de las regiones, que es Atacama, que lleva 68 días en paralización, fruto de una reforma que se hizo para supuestamente fortalecer la educación pública y no está resultando, sino más bien, lo contrario. Pero volvamos a mi ley. En lo personal me pareció un tipo tímido, me pareció un tímido retraído, que miraba al infinito, que no miraba bien a los ojos, y un personaje de unas características personales con las cuales a mí me había tocado poco estar. Pero me pareció un tipo amable también y muy agradable. No pintaba ser un candidato a nada, te insisto. Y luego vio cómo creció este fenómeno. Creció probablemente por la degradación de la política tradicional. Y en Chile pasa también ese tipo de cosas, y en muchas partes del mundo está pasando, que estos pseudo gobiernos o propuestas más bien de tinta autoritario empiezan a crecer porque la gente se desesperó con la política tradicional de derecho de izquierda. Entonces buscan estos salvadores y estos mesías. Y hoy en mil a mil argentinas y en otra parte se llaman de otra forma, se llaman Bukele, o en otra forma se pueden llamar, no sé, como lo fue en algún momento Maduro, o lo fue, vaya uno a saber, o como lo fue después de Batista por los Castro a mitad del siglo XX. Matías, pero trato de recordar si él se puso violento en la entrevista con vos, esto me lleva a preguntarte si eso no sucedió, y si lo has visto en estas últimas imágenes, en estos últimos meses, ¿por qué crees que eso en una entrevista con vos no sucede? ¿Y que sí sucede tal vez cuando hay alguien que tiene enfrente que no tiene los mismos conocimientos que él? ¿O por qué crees que esto pasa? No, yo no lo sentí violento, fue apasionado. No, ¿cómo no? Sí, conmigo no, porque no era el personaje que estaba arriba de las encuestas y que ganó las PASO, sino fue un tipo que tenía el poder que tiene hoy. Entonces yo le he pedido muchas entrevistas, no lo he logrado, me gustaría volver a entrevistarlo, me gustaría entrar de nuevo en materias económicas profundas, porque no sé si él exactamente, creo que sí, pero muchos de sus seguidores hablan del milagro chileno como apropiándose que ellos van a hacer el milagro chileno. Me refiero a milagro chileno, que este era uno de los países más pobres de Latinoamérica y hoy día le va relativamente, o los últimos 40 años le ha ido relativamente bien, un paesito pobre como Chile, un país con pocos recursos naturales, y el milagro chileno no tiene que ver con privatizar las calles, privatizarlo todo, aunque la privatización en unos casos sí resultó de muy bien, pero es una ridiculización la que hacen algunos libertarios del modelo chileno. El modelo chileno, si yo te pudiera resumir en una palabra la por qué le fue tan bien y no le ha ido tan mal ahora, pese a que no estamos en nuestro mejor momento, es porque en Chile hay una disciplina fiscal que se gasta lo que se tiene, y hay una ley, me vas a creer, y en la nueva constitución que votamos el 17 de diciembre está la constitución, el que no podemos gastar más de lo que tenemos, porque si no nos endeudamos y si no emitimos, nos va a la hiperinflación, y la autonomía, ese es el modelo chileno, responsabilidad en el gasto, no más que eso. Sí, respeto de esa ley también, porque en nuestro caso nos endeudaron de todos modos durante el gobierno anterior. Bueno, muchísimas gracias, Matías, ha sido un gusto hablar con vos. Bueno, está muy bien, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, querés, querés saber cómo estaba la percepción de ustedes respecto de lo que ocurre el próximo domingo. Mirá, vamos a hacer una cosa, Pablo Ibáñez, Darío, ¿le quieren responder? Adelante, señor Pablo, usted es especialista. Dale, Pablo, ¿la percepción sobre el debate? Sí, de lo que va a pasar el próximo domingo en el debate. Bueno, va a ser, como es un debate... Y en la elección, decíle también, ya que... Ah, no, como es un debate... Resultado, dale. Como es un debate particular, porque va a ser mano a mano, micrófono abierto, se van a poder pisar, se van a poder hablar uno arriba del otro, no va a haber prácticamente reglas, va a ser medio al lejano este, golpe a golpe, eso abre un interrogante sobre cómo puede ser la capacidad para controlar las dos situaciones. La impresión es que va a estar el desafío para los dos, porque también la señal en un debate demasiado desordenado es quién puede ser claro. Y en la pelea nadie es claro, por lo tanto me da la impresión que tampoco Massa va a buscar el enojo permanente del otro, porque eso también puede quitarle la capacidad de él para decir lo que quiere decir. A ver, Matías, que quería responder. Sí, interesante la mirada de adentro, yo lo veo de afuera y con mucho interés, y yo veo a dos candidatos que están tendiendo a conquistar un voto de centro y moderado. Vi ayer un video que anda dando vueltas de un Javier Milei, que es totalmente ordenado, compuesto, y que no se le inflaman las venas. Y a un Sergio Massa que pareciera que no fuera el ministro de Hacienda que tiene un país con 140% de inflación. Es decir, son dos candidatos, no son los dos políticos con los cuales llegaron a esta votación. Y yo no sé si, yo creo que como el pueblo chileno, o el pueblo guatemalteco, o el argentino, es inteligente, yo no sé hasta qué punto un candidato puede inventar un personaje para un debate y hasta qué punto le van a creer. A cualquiera de los dos con este nuevo formateo de candidaturas que tienen más semillas hoy día. Bueno, este domingo, Matías, desde las 7 de la tarde, aquí vamos a estar contando todo lo que suceda en la previa y el post-debate, así que te invitamos. Y también si... ¿No venís a Buenos Aires? Me estoy viendo si me resulta ir nuevamente a Buenos Aires, así que feliz y voy, le hago un llamado, le pego un llamadito y voy. Bien, peganos un llamadito y te venís al diario acá a charlar con nosotros. Gracias. Un abrazo, gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué les decía que llegamos a la televisión?